francisca francisca quería que sus hijos se parecieran a su papá y no a ella villalona hablamos de eso bueno durante una conversación con yo marigo hizo la presentadora dominicana francista francisca expresó su tristeza y vulnerabilidad al revelar que deseaba que sus hijos se parecieran a su esposo francesco en lugar de a ella pues de ser así dice ella tendrán el 90 por ciento de la batalla ganada en la sociedad el comentario despertado olas de críticas en su contra a través de las redes sociales entre ellas el del actor y productor wadis hakes quien dijo que su auto autoestima está muy baja vamos a escuchar las declaraciones de francisca miren señores francisca es que no es primera vez que ella aceptó siempre está en esa lucha constante de su bajo este tema francisca la chapelle es el vivo ejemplo de una persona con un muy bajo este tema con una persona que se ha encerrado en su círculo en su en su zona de confort en creyendo viviendo de lo que otros piensan de ella o sea hay personas personas que viven de lo que el otro piensa de lo que el otro dicen viven con un bajo una bajo autoestima una son personas que no no pueden salir de ese círculo que la que la que la que la tiene ahí entendiendo que por lo que el otro diga eso es entonces esto es algo señores que yo entiendo que no debe de ser seguido ni 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 como te digo sea es algo que la persona que quizá la siguen a ella y ese tipo de cosas no deben de esta mujer como referencia porque es una mujer que se vive quejando que vive gritando oye oye con la olla con la payasada que esa mujer salta en una entrevista pública que sus hijos debieron de tener el estereotipo de su padre o sea la genética de sus padres y no a la de ella oye o sea ella se echa al menos usted usted cree que una persona como francisca chapélle es una persona de que ya mira una persona una persona seguir yo no seguiré una persona así con ese bajo autoestima con una persona que que no sé no se empodera una persona que ha logrado estar en televisión internacional que ha logrado estar en sitio bien importante una persona que es súper reconocida aquí en república dominicana y ella se vive quejando de la verdad está siendo muy justo con francisca porque se vive la verdad de lo que salió en el corte lo es una verdad muy personal no ella habla de una yo le voy a hacer le voy a hacer varias preguntas vivimos en una sociedad con prejuicios sí o no no me importa que se vaya en youtube escúchame a mí no me importa que me va repito no me identifico con eso porque yo a ella lo que no le tiene que importar porque ella ella ha roto los paradigmas ella no dijo que es una verdad universal ella no dijo que es una verdad universal ella dio su punto de vista lo que ella entiende déjenla de seguir no sigan gente así tenemos tenemos que hablar la cosa como son de gente seguís a mujeres ustedes no han visto un estudio que mi nariz es chiquita un estudio de piel que si yo que el fulano me miró mal váyese de ahí pero que ella está hablando bebé de manera personal a que la gente se se tire de un puente ustedes no han visto un vídeo grande las redes sociales de un estudio que se hizo donde le preguntan a varios que se perdió un helado y le preguntan quién se lo que se lo comió y todo el mundo dice el niño negro no lo han visto ustedes eso por ahí a un vídeo que es muy famoso entonces francisca habla simplemente en la entrevista está podríamos decir un poco viciada de los demás no tiene que ser su realidad me entiende pero esa la percepción de los demás sobre usted es la realidad de ellos que la se la quieren imponer a usted por eso no es tú el que me diga a mí de que fulano esto es tu realidad yo no tengo que porque tú lo digas yo no a mí me dicen muchísimas cosas de que que gente que no saben de mí que no conoce mi vida lo que fulano esto que esa sea tu realidad y tú quieres entender que yo soy igual que tú esos son tus problemas pero yo soy muy diferente yo lo que no soy psicólogo como waddy hackers que hasta donde yo conozco es actor muy bueno actor productor una vida está calificando que si tiene autoestima alta que tiene autoestima baja que se la tiene equilibrada vamos a dejarle eso a los profesionales de la salud que hagan una evaluación yo lo que yo lo que creo para eso yo lo que creo no es que es un simple punto de vista como hay muchísimas cosas que que uno puede sonar contra la corriente por ejemplo yo te puedo preguntar a ti camila de cualquier cosa que el 100 el 99% responde de una forma y tú responder dentro de tu óptica una verdad muy personal al 1% ya por eso yo no te puedo condenar a ti y puedo decir ojo que camila tiene una autoestima muy baja camila tiene una autoestima muy alta no no somos psicólogos nadie sabe hay que ver primero el contexto en el que ella dice las cosas porque las redes se utiliza mucho el cortar y pegar por un metro aquí por un mes esto allí y un título que no va y desvirtual por ejemplo cuando viene francis que está hablando del pecado en agua y salió de pecado ahora ahora un ejemplo mira yo soy el seguidor a de francisca ya no es francisca la chapele será ante otro nombre pero yo entiendo el punto de que ya menciona su ideal de cuál sería de cuál hubiera sido y cuál prefirió que se pareciera a su pareja porque a veces una mujer dice ojalá el hijo mío sabe con los cejas de mi marido sabe con la carita mía aunque eso es un ideal personal pero no veo correcto de que ella quiera idealizar a sus hijos a un estereotipo de persona por como diseño en esta parte estoy de acuerdo ya fue a romper a esos programas internacionales con las figuras con los rostros que estábamos acostumbrados a observar para ya vender lo que es el talento lo que son las habilidades y las destrezas entonces de un tiempo para acá y salió en una revista y no es para nadie un secreto no hay que ser muy psicólogo como dice que ella se ha victimizado últimamente o sea una persona que era muy segura de sí después de cortarse su pelo ponerse natural y que no se siente bien y que entonces eso que te pasa a ti tú no puede transmitir solo a tu hijo los tiempos han cambiado bastante no es que al 100% haya lo que es esa esa justicia por decirlo así es racismo si queda pero muy mínimo tú tienes mejor que enseñar a tu hijo a amarse a quererse a cómo salió a defenderse porque la vida no es fácil y ella no va a estar para siempre para estar detrás de los muchachos entonces ella nos vendió a nosotros una imagen y ahora quiere cambiar completamente ese es el problema ya como que se ha salido de su línea por la cual inició y el que fue el seguidor de ella en ese programa internacional en esa cadena televisora saben muy bien a qué que ella se refiere entonces es eso deja que tu hijo crezca y decida lo que quiere hacer no idealices porque porque eso puede afectar al niño tarde o temprano entonces si yo salgo al que tú no hubiera querido si hubiera hacerlo con el caco malo duro me mira me hace la ley de hielo me voy a entender entonces eso afecta en esa parte y ya debe de tener un poquito más de coherencia al decirlo y eso pudo hacer una idea al tenemos una llamada vamos a pasar la llamada de la joven francis francisca porque mira con esta joven yo lo que entiendo es que comentar la entrevista está como fuera de lugar porque un comentario que se le puede desviar a ella como en una en un camino incorrecto es algo que que le como que le enseña un mar ejemplo incluso a la vez a sus hijos con que un día lo puedan ver de entrevista en las redes y vean cómo su mamá se prestaba con respecto a ese tema de que quería que sus hijos fueran como su padre porque ese estereotipo era el que se vendía entonces eso a ella creo que estuvo fuera de lugar esta entrevista eso era eso es algo que yo le dio de quedarse con ella para ella muchas gracias gracias manuel manuel aprovechando también para saludar a nuestro amigo julio césar de pimentel que hace tiempo no nos llama pero que él es fiel de este programa para hacer mi comentario pasar al siguiente tema realmente francisca debe de para la próxima saber las respuestas que va de acuerdo a las preguntas y haber limitado la un poquito porque a veces te hacen preguntas que tiene que responderla pero saberla y crear saberla organizar para que no cause este tipo de polémica mira yo me acordándome de esta situación de francisca de este tema ella dice en la parte de la sociedad me voy a enfocar en esa parte yo creo que ahí tiene un poquito de razón porque nosotros hace tiempo hablamos de santiago matías de como aquí en este país las personas que no tenían el estereotipo como lo tiene el esposo pues no les costaba mucho abrirse paso y citó como ejemplo a corporán citó a georgie y resuelve y aún sin número de figuras que tuvieron que abrirse paso por ellos mismos porque porque venían de los estratos sociales porque era moreno porque eran negros verdad entonces o sea estatus sociales bajo entonces santiago matías puso ese ejemplo incluso el mismo santiago matías un ejemplo de eso independientemente de lo que podamos pensar de él entonces ahí yo creo en esa parte de esa pequeña parte ahí francisca tiene algo de razón es que era lo que estábamos hablando lo que le decía al principio ahorita quizás yo me voy a limitar primero a ver la entrevista completa antes de que de venir tú sabes a darle con tu pie porque hay mucho 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 corte y se pone lo de atrás para adelante y lo de adelante para atrás y francisca y no ha hecho más que hablar de manera abierta si un ejemplo una entrevista que lo que se ve sí que es algo muy personal y es una verdad de ella y eso son lamentablemente dentro nosotros tenemos muchísimas cosas buenas pero una de las que nosotros nos falta todavía como sociedad son eso precisamente de que yo lo he dicho aquí 800 mil veces mira nosotros la gente de barrio tenemos que ganarle primero a nuestra familia tu familia es la primera que empieza búscate un trabajito y que este vago y que si tú no piensas trabajar y que esto después tu familia se convence ok después tienes tú que ganarle al barrio tuyo este está cotizado que este que este que aquello después cuando te ven que ya el brillo llega que empiezan a llegar los chelitos mismo barrios la gente tuya fulano le está alabando que fulano ten en arco que esto que aquello que lo otro no después llegando tú ten en medio aparecen 800 que no lo voy a decir porque estamos en la televisión que te quieren bloquear que saben que tú la tiene y no te la dan tú sabes por qué porque tú no eres hijo de fulanito porque tú no eres hijo de perencejo porque no eres hijo de sotanejo y no me refiero a dueños de medios porque los dueños de medios si entienden eso y se la dan a los talentos sin embargo los podríamos llamarle los puestos medios que son los que ellos entienden que la televisión de antes tenía que si yo quién y que el perfil es este y que tú tienes que hablar así y que tú tienes que vestirte así y que tú tienes que hacer esto para poder triunfar en los medios y esa es una verdad que usted y yo camila no tanto porque camila no pertenece a eso de la carita bonita eso no pero nosotros los que somos de barrio para lograr algo tenemos que ser superman y ganarle al mundo para poder llegar con los brazos así ve y tú puedes decirle sólo a tu mamá mami oa los hijos lo logramos entiende esa es una verdad y lo mismo ocurre por ejemplo en los bancos en que si yo que 800 cosas que usted va aquí se hizo viral una una muchacha que fue a un banco y porque tenía riso le negaron el trabajo sí o no sé entonces y usted va a residenciales por ejemplo usted y yo vamos en un motor y como está el sol fuerte porque tenemos una que si yo que la seguridad se atreve a nosotros a no dejarnos entrar a residencial y sin embargo cuando yo yo he sido víctima de eso yo andando por ejemplo cuando no he sacado que ando con la con la el trato que me dan es diferente simplemente por una chaqueta y por una corbata los seguridad de los bancos y esto te la ponen fácil sin embargo vaya usted con una gorra o con cualquier cosa a un banco para que usted vea como de seguridad no se puede usar gorra y tuvo que seguridad empieza a agarrarse la cosa así entonces tenemos demasiado prejuicio como sociedad tenemos muchos baches muchas cosas que superar y eso que ha dicho francis que yo lo repito que quiero escuchar la completa porque para mí hay muchos cabos sueltos ahí vamos a ver que aquí tiene la tenemos la mea haciendo señas dijese